Poder hacer en este momento una fiesta ¿Ustedes querían otra canción? ¿Es así? Pero con esas ganas no la vamos a cantar ¡Queremos que griten los vuestros de la mano! ¡Con las emociones fuertes! ¡Porque este canto, este canto es para ustedes amigos, compañeros, hermanos, todos! ¡Gridan por siempre! ¡Orgullo, hermanos! ¡Orgullo, hermanos! Me acordé de ti llegando al arco El arco me devolví bañado en lágrimas Las que derramé por ti ¡Todos! ¡Todos! ¡Esta es nuestra fiesta! Hay que vivirla en plenitud, con mucha alegría, con entusiasmo, con entrega ¡Todos unidos, todos! ¡Vamos! 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 soberana que si pasas por la escuela no le acérquese a domingo ahí están sí señor ahí están todos los gritos y siempre así a Dios mi escuela de ti me alejo pero presiento que volveré a Dios mi escuela de ti me alejo pero presiento que volveré tu hormigón tu hormigón mis compañeros a Dios a Dios mis compañeros que les pedí a los retos porque no la traigo aquí es la gran fiesta de nuestra universidad perdita Antonio Naro arriba de Naro todos los miembros de Naro les encontramos el saludo los del mundo la rondaña de Santillo gracias muchas gracias y el hermano muchas gracias gracias a nuestras autoridades que en este momento dos tres a la maté 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 a la maté